San Salvador, 15 de junio de 2020, señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente. Dictamen número 328 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 1989-4-2020-1, que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda. En el sentido, se reforme la ley de presupuesto en la parte correspondiente a la Presidencia de la República, a fin de incorporar el presupuesto del Organismo de Mejora Regulatoria. Se explica en la iniciativa que el objeto es incorporar el presupuesto de la referida entidad por la cantidad de $1.052.245, recursos provenientes del Fondo General, lo anterior de conformidad al Decreto Legislativo número 202, de fecha 12 de diciembre de 2018, donde se emitió la Ley de Mejora Regulatoria, estableciendo en su artículo 10, inciso segundo, que el Consejo de Ministros crearía dicho organismo, al que le corresponde dictar y vigilar el cumplimiento de las políticas de la misma, por lo que el Consejo de Ministros, mediante decreto ejecutivo de fecha 15 de mayo de 2019, realizó su creación, siendo competencia de este organismo dictar y vigilar el cumplimiento de políticas de mejora regulatoria en el marco del Convenio de Reto del Milenio del año 2014, por lo que es necesario incorporar su estructura con el monto antes señalado. La Comisión, luego de efectuar el estudio y análisis correspondiente, estima que la iniciativa es procedente, pues permitirá que dicha institución cumpla con sus objetivos de dar un cumplimiento de la política de mejora regulatoria y coordinar y supervisar el sistema de mejora regulatoria. Por ello, ha concluido en emitir dictamen favorable que lo hace del conocimiento del Honorable Pleno, para los efectos legales consiguientes, Dios unió a libertad y tiene la firma de la mayoría de miembros de la Comisión. Leído el dictamen, Presidente.